Según informó la vicegobernadora regional de la Libertad, Joana Cabrera, a la fecha se han reportado 1.300 casos de dengue, una situación que ha generado la posibilidad de la suspensión de las clases presenciales en las provincias donde se registra el mayor número de pacientes con enfermedad. La medida aún es evaluada por el Ejecutivo. Hasta el momento tenemos más de 1.300 casos en los cuales el reporte último es de que no hay pacientes en UCI, pero sí tenemos pacientes con diagnóstico de dengue grave en monitoreo en los diferentes hospitales. También tenemos escolares, también tenemos jóvenes estudiantes de las universidades, o sea, esto no es catima, son las zonas en realidad. ¿Sofría suspenderse las clases? Eso todavía es una decisión que ya nos dará el ministerio, lo que sí hay una probabilidad de que se pueda suspender, ya que ese contagio, pues la vía es el vector, que es el zancudo. En la Libertad son 880 escolares los que han contraído la enfermedad y 178 docentes, de acuerdo con la información brindada por la Gerencia Regional de Educación. Por su parte, Cabrera incidió en las recomendaciones a tener en cuenta por la población para evitar la propagación de la enfermedad. Hay muchas viviendas que no cuentan con agua potable, por lo tanto, se guarda en recipientes, en barriles, etc. Entonces, hay que limpiar adecuadamente estos recipientes, hay que cubrirlos. Entonces, estas medidas son importantes que cada uno en su hogar pueda cuidarse, pueda cuidar a su familia. Ante la posible suspensión de clases, el decano del Colegio de Profesores de la Libertad, Miguel Ramírez Paz, mostró su aprobación siempre y cuando sea focalizada. Y tal vez en los colegios donde está esta presencia del dengue, suspender las clases inmediatamente. ¿No queda otra? ¿Estaría de acuerdo con esta medida? No, no en todo, porque hay una serie de colegios de Trujillo que no están, entonces en las provincias que no el dengue no es focalizado. Lógico, en las partes que están focalizadas, porque no es buena también que se haga una clase a distancia cuando la presencialidad es fundamental para el magisterio y para los alumnos fundamentalmente. Mientras tanto, las labores de fumigación se han intensificado.